Está bueno que los jóvenes se acerquen, que mantengan viva esta llama de la memoria. Yo recuerdo allá por el 98, 99, cuando una visita de Ebe Bonafini, que se pintó el primer pañuelo en esta plaza, y a partir de ahí, bueno, se hizo costumbre, y una buena costumbre por suerte, ¿no? ¿Sufriste la dictadura? Yo tuve preso, tuve preso, y caí preso antes inclusive, yo caí preso en el año 75, o sea que cuando fue el golpe el 24 de marzo del 76, a mí ya me agarró en la cárcel, estuve hasta casi fines del 77, preso, y bueno, como tantos argentinos, ¿no? ¿Sufriste seguramente la pérdida de compañeros, de amigos? Sí, por supuesto, de Juancito Herman, un amigo y compañero de colegio, compañero de estudios, además de un amigo, un hermano, y mucha otra gente, ¿no? Que en Bahía Blanca, donde yo estudiaba, sufrió la represión, fue durísima allí en ese lugar. Con todos estos años de haber ejercido la máxima función pública que se puede tener en Bariloche, a estos tiempos de militancia, de tanto cambio, ¿cómo ves la política en Río Negro, sobre todo? Bueno, creo que hay cosas que han cambiado, algunas han mejorado, otras más o menos, bueno, esto tiene que ver también con el paso del tiempo, y fundamentalmente con el proceso que se vivió en la Argentina entre el 2003 y el 2015, que dejó plantadas banderas importantes en cuanto a la igualdad, en cuanto a la igualdad de posibilidades y demás. Luego vino el gobierno de Macri, que muchas de esas cosas retrocedieron, y actualmente con la pandemia creo que se profundizan cuestiones que tienen que ver con la crisis económica, la pobreza y demás, ¿no? ¿El peronismo en Río Negro, cómo lo ves? Bueno, el peronismo tiene muchas cuentas pendientes, fundamentalmente la de organizarse y trabajar para volver a triunfar, como lo hizo en el 2012, 2011, 2012, y ojalá que esto ocurra en la próxima elección. César, Miguel, te agradecemos este tiempo, bueno, vemos esta plaza llena de juventud, llena también de militantes, ¿crees que esto va a suceder por muchos años? Yo creo que sí, yo creo que es fundamental, y es el rol, creo, de ustedes, de los medios y demás, de mantener viva la llama de la memoria, ¿no? Como decía al principio. Gracias. 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 Gracias.